Con motivo de la celebración del Día del Trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISTE, la Dirigencia General del Instituto y el Servicio Postal Mexicano cancelaron el timbre postal con el que se conmemora esta fecha. Juan Carlos Cabrera Sánchez, gerente estatal de Cepomex en Guanajuato, comentó que esta ceremonia resalta algún evento o fecha significativa y en esta ocasión se reconoce la labor de los más de 2.664 trabajadores del ISTE en Guanajuato y de todo el país. Y en todos los estados hicimos una réplica de cancelación que se hizo a nivel central y con las autoridades centrales del Servicio Postal y del ISTE. Entonces sí, para correrse en Guanajuato es un gusto poder haber estado acá con el ISTE y poder llevar a cabo esta cancelación. La ceremonia de cancelación es un acto protocolario para poder enaltecer algún acontecimiento de alguna dependencia estatal, municipal, federal. En este caso se emite una estampilla la cual consiste en cancelarla por las autoridades, ponerle un sellito con tinta roja, el cual pasa a ser parte del acervo cultural de Cepomex en Guanajuato y esas estampillas las exhibimos cuando tenemos exposiciones filatélicas. Entonces para el Correos en Guanajuato es muy importante tener este tipo de eventos porque nos permite seguir difundiendo la filatelia y seguir difundiendo que el Servicio Postal sigue ofreciendo los servicios de entrega de correspondencia en el Estado a nivel nacional e internacional. Este evento se realizó de manera simultánea en las oficinas de las 35 representaciones del ISTE en las entidades federativas. El día primero de octubre se conmemora el día del trabajador del ISTE y el día de hoy nosotros con esta cancelación del sello postal conmemoramos y homenajeamos a nuestros trabajadores. Guanajuato también. Tenemos un porcentaje similar de 60% de la base trabajadora son mujeres, mujeres valiosas, mujeres que realizan una doble jornada. ¿Por qué? Porque son trabajadoras, son madres de familia, algunas son esposas y también llevan de manera excelente la crianza de sus hijos, sus hogares, sus actividades y aquí nos prestan un servicio, nos ayudan a hacerlo. Cepomex realizó un tiraje de 200.000 estampillas a nivel nacional, de las cuales 2.000 se entregaron a las oficinas postales de Guanajuato para su venta. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.